¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar con Miguel Ángel? No, 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 no. Usted no tiene nada de qué preocuparse. Yo le juro que jamás la voy a implicar en los asuntos turbios de Alejo. Sepa que la amo. Y si usted quiere estar conmigo, yo me voy a encargar de avisarle dónde voy a estar escondido para que algún día podamos estar juntos. Eternamente suyo, Adolfo Girón. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estrellas en París.